La semana del niño, esto comenzó ya el sábado y va a seguir hasta el sábado 20 de agosto. Tenemos promociones, tenemos ofertas, no solamente para los niños, porque también tenemos para los que tienen su corazón de niño todavía. Tenemos descuentos del 20% en abrigos para damas y caballeros también. Así que tenemos un perchero de cada precio para cada bolsillo, digamos. Justamente estamos viendo la cantidad de mercadería que tienen, bueno, justamente en esta temporada también cambiante. Hay abrigos, hay bueno, ya remeras, vuelve también un poco la tendencia de lo que es el calor. Si bien ahí justamente nos esperan unos días de frío por delante, pero hay de todo aquí para elegir. Sí, tenemos varias opciones, así como estabas diciendo, tenemos remeras, abrigos también. Y como que ya se está yendo un poquito el invierno, entonces estamos aprovechando también esto. Y les esperamos a todos hasta el sábado, repito otra vez, 20 de agosto, con cualquier forma de pago, no importa si es efectivo, tarjeta de crédito, débito. Y tenemos también convenios con Compracs, por ejemplo, que es un servicio terciarizado en donde pueden sacar financiado, entonces con ellos también pueden venir a hacer sus compras. ¿De qué hora hasta qué hora están, Romy? ¿Qué días? Nosotros estamos de lunes a sábado, los lunes a viernes estamos desde las 8 hasta las 18 horas, y los sábados estamos desde las 8 hasta las 17 horas, todos los días en horario corrido. ¿En qué ubicación estamos? Monseñor Wisen y Honorio González. Bien en la esquina Estilos por Shop, también en las redes sociales estamos publicando las cosas que tenemos, pueden consultar, tenemos delivery también para cualquier consulta, pueden comunicarse a nuestro WhatsApp. Justamente en las plataformas digitales, allí pueden comunicarse, pueden consultar los precios, los productos, los talles y demás, e inclusive pedir para que se los lleve a su domicilio. Sí, así mismo, zona céntrica es delivery gratis y alrededor tiene un costo dependiendo de la zona. Recordanme, por favor, ¿hasta cuándo va a estar espectacular el promo del niño? Y esto empezó el 13 y va hasta el 20 de agosto, entonces tienen toda esta semana todavía para venir, hasta el sábado con cualquier forma de pago pueden venir a hacer sus compras. ¡Gracias!